El aplauso para ellos, Hip Hop categoría adultos, gimnasio siglo XXI, buscando un lugar en las finales nacionales 2008 de G-Montage, el espectáculo de la gimnasia total de Hortabes Producciones, sobre el escenario aquí en la provincia de San Luis, gimnasio siglo XXI. El aplauso para ellos, Hip Hop categoría de Hortabes, el espectáculo de Hortabes. El aplauso para ellos, Hip Hop categoría de Hortabes, el espectáculo de Hortabes. El aplauso para ellos, Hip Hop categoría de Hortabes, el espectáculo de Hortabes. El aplauso para ellos, Hip Hop categoría de Hortabes. El aplauso para ellos, Hip Hop categoría de Hortabes, el espectáculo de Hortabes, el espectáculo de Hortabes. El aplauso para ellos, Hip Hop categoría de Hortabes, el espectáculo de Hortabes. Hip Hop categoría de Hortabes, el espectáculo de Hortabes, el espectáculo de Hortabes, el espectáculo de Hortabes.